Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro juego Oligopolio. El día de hoy vamos, no sé si vamos a terminar porque va a ser un trabajo un poco arduo, vamos a empezar al menos con este señorón que tenemos acá, que es como que el dueño de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Así que, pues lo vamos a hacer de una sola vez en el puesto, ¿le parece? Vamos a empezar con una elipse que va a ser las veces de cabeza, más o menos ahí. Vamos a irnos a nuestro cuadro de relleno y borde y aparentemente no tiene trazo, aparentemente. Así que, pues, lo vamos a dejar sin trazo, por supuesto. Vamos a transformarlo en un trayecto de una sola vez y le vamos a dar, al menos inicialmente, un color planito, rosadito, quizá un poco más intenso. Vamos a ver, tal vez, un poquito menos, diría yo que por ahí. Perdón. Así que, quizá la elipse va llegando más a círculo que a elipse, ¿cierto? Y vamos a hacer, digamos que parte por parte del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a empezar por la cara, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una elipse más pequeña, así que podemos duplicar esta, de hecho. Y vamos a hacerla así y así. Vea que estoy presionando la tecla Shift para que se mantenga siempre al centro. Pero, de acuerdo, por favor, no lo olvide. Vamos a ver, relleno y borde de nuevo y ahora vamos a hacer un relleno radial, radial. Y, por supuesto, vamos a irnos a nuestra herramienta, obviamente. Y le vamos a decir que los bordes van a ser un poquitico, poquitico, más oscuros. No sé si ella entiende realmente el concepto de poquitico. Por ahí, por ahí. Y quizá los vamos a hacer como que más hacia afuera. No, de hecho, sí, ahí. Y ahí. Siento yo que como nariz está demasiado grande. Para la naricita del muchachito este, definitivamente está como que muy grande. Así que, pues, hagámosla, hagámosla con la tecla Shift. No sea tontito, más, también más delgadita, ¿no? Una nariz un poco más fina. Ahora, un par de elipses para los ojitos. Control-Shift-C para hacerlos, por supuesto, trayecto. Control-Shift-F. Y los vamos a hacer blanquitos. Control-D para duplicar el trazo. Y más o menos ahí. Vamos a hacer esto en un solo grupo. Control-G y Control-Shift-A. Vamos a alinear con respecto al último seleccionado. Lo vamos a alinear verticalmente. Ahora ya podemos, Control-Shift-G para deshacer el grupo. Porque momentáneamente no nos interesa. Sabe que me estoy dando cuenta de algo. Me voy a acercar. Vea que la parte del centro la quiero hacer para arriba. Así que con la tecla Control-Presionada la vamos a hacer un poquito más hacia arriba. Todavía más. Entonces mejor alargo este tirador. Y voy a hacer esto un poquito más amplio. Un poquito. Un poquito. Más o menos por ahí. Approx. Quizá demasiado. Digamos ahí. Me acerco. Voy a ampliar un poquito el rango de alcance del color del centro. El color del centro. Eso es lo que estoy haciendo. Para que quede bien claro. Solo para asegurarme. Quiero hacer algo. Quiero decirle a este de acá. Que necesito que el color sea. Solo para asegurarme. Creería yo que así estaba. Pero. Pues más. Vale asegurarse. Cierto. Bien. Ahora. Vamos a hacer dos cosas. En primera. Estos dos. Nodos que tenemos acá. Con la tecla Control. Los vamos a bajar. Por ahí. Y. Este de acá. Lo vamos a subir. Pero. Quizá va a añadir un par de nodos adicionales. A los laditos. Así que. Este un poquito. Para arriba. Por ahí. Control. Decía. Y ahí. Eso es lo que tendría que haber hecho con este. Así que. Tonto de mí. Ahora. Control D. Para duplicar. Control. Y. Hacia un ladito. Si. Control G. Control Shift A. Selecciono. Este. Muchacho de aquí. Y. Centro verticalmente. O alineo. Alineo. Verticalmente. Ups. Ah. Y. Pues nada. Hagámosle. Los respectivos. Las pupilas. Parte central de los ojos. Ya me puedo deshacer del grupo. Y sabe que quizá. Me va a tocar volver a borrar esto. Pero vamos a hacer uno por uno. Pero bueno. En este momento no importa. Control D. Vamos a hacer esto más chiquitito. Con Shift. Y. Lo vamos a hacer hacia el centro. Vamos a hacer un poquito para arriba. Para que quede. Digamos que. Lo más alineado posible. Eh. De hecho. Esto está más abajito. Epa. Epa. Más abajito. Ahí. Y. Eh. Pues que tiene un. Eh. Con el primero. Con el color plano. ¿No? Por eso les decía. Yo. Probablemente no. No. No terminemos al señorón este. Porque. Eh. Requiere de. 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 Un poquito más de. 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 Vamos a hacer. Hasta donde. Podamos. Llegar. Y. Esta parte de aquí afuera. Es más. Quizá un poquito más. Esta parte de aquí. Me interesa hacerla. Un poquito. Más oscura. Bien. Eh. ¿Qué? ¿Vamos a hacer la pupila? Pues claro. Claro. Por supuesto que le vamos a hacer pupila. Muchachos. Tienen pupila. Si no. No verían. Iba a decir algo. Pero mejor nos lo dicen. No diría nada. Pues. Vaya. Y. Selecciono. Este nodito de ahí. Porque lo voy a. Topar a la parte de abajo. Ahí. Ahí mérito. Ahora. Antes de hacer. La. La pupila. Pues. Si usted se da cuenta. Tiene un par de reflejos. Si. Así que. Eh. Vamos a hacer. Otra elipse. Bueno. De hecho. Hoy vamos a hacer un círculo. Si. Más o menos por ahí. Control. Shift. C para convertirlo en trayecto. F. Pues en un relleno radial. Y. Resulta que a mí me interesa. Que esta parte central. Si usted se da cuenta. Pues es un. Un poquito. Bastante clarita. Más o menos por ahí. Y la parte de afuera. Pues que tiene que ser. Por supuesto. De este mismo color. Epa. Que pasó. Que pasó. Yo. Ah. Es que no. Que tonto. Que tonto. Permítame. Permítame usted. Para acá. A este lado. Pero también. También. Resulta que. Lo vamos a hacer. Transparente. Ese era el asunto. Doctor. Y ahora. Vamos a hacer. Un último. Círculo. No. Primero vamos a hacer. La pupila. Si. Así que. Vamos a. Hacer. Esto de acá. Control. Shift. C. Vamos a decirle. Control. Shift. F. Que es. Totalmente negra. Y totalmente. Paca. Por supuesto. Vamos a seleccionar. Este muchacho de acá. Shift. A. Y vamos a centrarlo. Vertical y horizontal. Si. Y ahora. Si. Ahora. Si. Lo último. Que vamos a hacer. Para el ojo. Es que. Vamos a hacer. Ahí. Y. Control. Shift. C. Para convertirlo en trayecto. Y lo vamos a. Hacer. Blaquito. Porque es precisamente. Si usted se da cuenta. Pues. Este. Este. Reflejo de luz. Que tenemos ahí. Ya. No se si está. Bien puesto. Creería que no. Está más o menos. Por aquí. Vamos a hacer un poquito más grande. Por ahí. Okidoki. Ahora sí. Espero. Espero. Control. D. Para. Toda la cuestión. Vamos a seleccionar a este. Control. G. Quizá. El reflejo. Tendría que serlo más. Control. G. Más grande. ¿Verdad? Si yo sé que usted lo está pensando. Y tiene. Toda la razón del mundo. Esto lo vamos a hacer. De hecho. Más grande. Y. Por aquí. Usted. Pues. Ha visto. Las caricaturas. Te dará cuenta que. En gran parte de los reflejos. Entran prácticamente. En el. En el iris. En la pupila. Si. Eh. Y también. Que el muchacho. Tiene las pupilas algo dilatadas. Que habrá hecho. No sé. Así que. Pues nada. Le dilatamos las pupilas. Que. Y sin necesidad de consumir más. ¿Se da cuenta? Somos sanos. Somos sanos. Ahí. Ahí. Ahora. Ahora sí. Control D. Lo ponemos donde suponemos que va a estar más o menos. Epa. Y ahora seleccionamos esos dos. Control G. Control Shift A. Seleccionamos el último. Y lo centramos. Oye. Que buen cálculo. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Así. Estamos. Pero volando. Volando. Eh. Sí. Sí. Podemos sentirnos contentos. Ahora vamos a hacer. Las cejas del muchacho. Que es. Más o menos. A esta altura. Sí. Con una curva de Bessier. Como usted. Se habrá dado cuenta perfectamente. Yo sé que sí. Usted es una persona muy observadora. Así que. Control Shift F. Y nos deshacemos. Del trazo. Por favor. Por favor. Por favor. Tiene un leve dejo de sombra. Esta. Esta. Cejita. Que por cierto. Bien cuidadita la ceja. ¿No? Le parece. Así como que se ha hecho. Como que se la han tratado. Como que se ha depilado la ceja. Cosas de ricos. Usted sabe. Control D. No. Es más. Es más. Y va. Quizás sí. Control D. Vamos a bajar un poquito. Un poquito. Hombre. Un poquito. Ahí. Y vamos a hacerla. De un color un poquito más oscuro. Y la vamos a enviar hacia atrás. Otro poquito. Con la tecla Alt. Y las flechas. Pues para. Hacer. Incrementos. Pocos. Control Shift F. Y le vamos a dar un desenfoque. De. Epa. 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 Que violencia. Dios. Punto. Cinco. Tal vez. Muy poquito. Cierto. Punto setenta y cinco. ¿Qué pasó? Ah. No. 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 No llega hasta el. Ok. Punto. Ocho. Aguanta el uno. Y todavía un 1.3. Tal vez. Sí. Creería que sí. En realidad no es que se vaya a ver mucho. Pero. Vamos. Que hay que ser lo más realista posible. Control D. Traemos para acá. Por supuesto que vamos a espejarla. Ahora. Sí. Más o menos por ahí. Control G. Control Shift A. Último seleccionado. Voila. Seguimos teniendo buen pulso. Se da cuenta. Bien. 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 Ahora. En cuanto a la nariz. Por supuesto que hay que hacer algunos cambios. Como usted se dará cuenta. De hecho. De hecho. Yo estoy haciendo como que la cara centrada. ¿No? Y la cara no está centrada. Así que. Haría falta en primer lugar. Pues traerla un poco hacia la. Derecha. Hacemos. Por ahí. Porque no es exagerado. Lo que tiene. Tal vez. O sea. Que tengo que redondear un poco más los ojos. Ah. Control Shift G. La parte blanca. Para que se vea un poco más alegre. Se miraba un poco. Como que lleno de violencia y de odio hacia el mundo. Y pues que no. Como que ustedes me están quitando mi dinero. Tal vez. Un poco menos. Violento acá. Más o menos. Por ahí. Ahora. Control D. Y bajamos. Ahí. Vamos a hacerlo. De nuevo. Como sombrita. Lo tiramos hacia atrás. Control Shift F. Y le damos. Por todos. Los dioses del Olimpo. Tal vez un 2. Quizá un 3. Cierto. De hecho. Aguantaba con más. Será que mejor. Vamos a hacer esto. Ahí. Mejor. Bastante mejor. Y. Perfecto. Bien. Ahora. Ahora. Vamos a hacer este pedazo de mostacho. Que se deja caer. El señor. No. Pero es que es un bigotazo. No le parece. Es que. No sé. Es exagerado. El bigote que se. Que se deja caer. Este muchacho. Y. Pues que queda pegadito. A los cachetitos. Y claro. Como tiene dinero. Pues está los Anuel. Sí. Por ahí vamos. Vamos a continuar. Vamos a darle clic ahí. Y vamos a hacer. Un bigote. Rechonchito. Vea. Que bigotazo. Es que. En serio. No. 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 No me canso yo de. De darle elogios al bigotazo. Que se ha dejado caer este muchacho. Uy. Perdón. Perdón. Se me había olvidado quitar el teléfono de ahí. Hombre. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ese también lo vamos a hacer curvo. Ahí. Para. Evitar. Que se vea el corte tan. Tan. Tan poco real. En algo tan orgánico. Como un bigote. Usted tiene bigote. Yo no. Yo no. Es que me da no sé qué. Yo voy a tener. Una gran cantidad de pelo. En. Parte central de mi cara. Y. Y luego no voy a tener absolutamente nada. En el resto del cuerpo. Bueno. Del cuerpo. No. En el resto de la cara. En la cabeza. Bien. Más o menos por ahí. Control D. Despejamos. Y traemos. Y traemos. Para acá. Lo que sí. Que. Como la carita está. Tenemos la cara de lado. Cierto. Que esto lo vamos a hacer para acá. Y. De repente. Que no. No hacía falta centrarlo. Cierto. Ah. Carambas. Ahí. Y lo vamos a hacer para acá. Más o menos. Para que podamos hacer la carita un poquito. Más a secar. Por ahí. Sí. Definitivamente. El bigote está. Más alargadito. Llega. Todavía pasa de los ojos. Como usted se dará cuenta. Le llega. Pero arribísima. Tanto que asusta. Y. No. Aquí. Acá. Llega. Hacia arriba. Y vamos a traer este para acá. Porque es un bigote. Así como que. Fuerte. Un bigote. Con presencia. Casi como el de Frederick Nietzsche. Si usted no sabe quién es Frederick Nietzsche. Uy. Tiene. Tiene que. Que leer un montón. Si hablaba Zaratustra. Aurora. Exe Homo. Mucha buena literatura. Y. Vamos a tapar este por acá. Ahora no importa que quede pegadito a la cara. De hecho. Mejor que quede pegadito a la cara. Porque. Se va. Se va a ver mucho mejor. Créanme. Créanme. Se va a ver más orgánico. Si. Más real. Eso. Más real. No más orgánico. Pero si más real. Y vamos a hacer esto un poquito. Hacia arriba. Más o menos por ahí. Exactamente. Ahora. También. Es justo y necesario. Hacerle. Sombrita. Creo que no. No. Es correcto. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Bien. No importa. Ahora. Este sí. Vamos a hacer un solo objeto. Control más. Porque no importa que esté. Tremendamente separado. Lo que sí quiero hacer. Es hacerme de este nuevo de acá. Y. Traer. Esto. Hacia abajo. Y este. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta. Usted. El bigote. Está bastante. Separado. De la línea de la nariz. Así que. Por nada. Vamos a ver. Te queda como que están peleando aquí los dos nodos. Y no quiero que peleen. Que haya paz. Ahí. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Déjenme ver cuánto tiempo lleva hablando. Ya llevo 21 minutos. Así que el bigote es lo último que vamos a hacer. Por lo de siempre. Por la mera salud mental. Así que. Vamos a duplicarlo. Vamos a subir un poquito. Un poquito a la derecha. Vamos a darle. Ahí. Vamos a mandarlo hacia atrás. Sí. 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 Correcto. Control Shift F. Y le vamos a dar. Quizá. Un. Y sigo haciendo la misma tontería. Por Dios. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Bien. Ahí. Y al bigote central. Vamos a darle un relleno radial. Sí. Vea qué maravilloso. Ella sabe. Ella sabe. Y vamos a hacer nada más. Es que esto. Primero. Vaya más al centro. Entonces. De hecho. Un poco más excéntrico. Y. Hacia afuera. De acuerdo. Maravilloso. ¿No le parece? ¿Cómo no amar a Inkscape? Díganme usted. Es. Es. Tan difícil no amar. A un programa que. Le facilita a uno tanto la vida. Y es libre. Ja. Adelante. Amantes. De lo privativo. Adelante. Pasen ustedes. Y diviértanse. A sus anchas. Sabe que. Me estoy dando cuenta de algo. Y es que también. Lo último. Hoy sí. Se lo prometo. Y lo dejo de aburrir. Voy a hacer. Esto. Por acá. Control Shift C. Vamos al nubito. Este de acá. Y lo voy a traer. No. A ver. Mejor. Lo voy a traer. Así. A manita. Y lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Qué estoy haciendo? Ahorita. Ahorita. En estos. Mismos instantes. Quiero que esto sea exactamente. El mismo color. ¿Por qué? Porque así realmente. Si se va a ver. Que es un trazo continuo. Digamos. En. Y no. Es. Este de acá. Si. Pero sabe que en realidad. Me gustaba más. El otro que había. Que me había puesto. Es ese. Si. Si señor. Si señor. Ahora. Pero no. Es que no. Es que no. Es que no. Viene. Ajá. Y la parte central. ¿Qué pasó? Ahí. Decía. La parte. No. Es que es. Acá. Esta parte. Quiero yo que sea. De ese color. Y. La parte central. Quiero que sea. Pues. Más o menos. De este color. Decía. De este color. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me está poniendo el color que yo quiero. Interesante pregunta. ¿Cierto? Ah. Es que. Sí. Claro. Y a esta. Quizá. La vamos a usar todavía. Más clarito. Bien. Y la parte de acá. Esta de acá. ¿Qué tendría que ser? Pues. De este color. Por ahí. De hecho es al revés. ¿Cierto? Qué tonto. Qué tonto. Por Dios. Qué tonto. Bien. Entonces. Ahí. Y aquí. Así. Ah. Ahora sí ya. Baila mija con el señor. Como decía mi abuelita. Como dice mi abuelita. Bien. Hoy sí. Le decía. Nos quedamos exactamente ahí. Sigue sin gustarme la nariz. Pero. Es más. Le voy a borrar esto que acabo de hacer. Que ha sido una pérdida. obscena de su tiempo. Mis disculpas por ello. Prometo mejorar la nariz en la próxima entrega. De momento. De momento. Nos vamos a quedar aquí. Infinitas gracias por. El seguimiento a los respectivos videos. Espero que sean de su agrado. Que le estén ayudando. Un montón. Sabe que también quiero hacer un par de secciones nuevas. Un par no. Vamos. Una sección nueva. Tal vez. En la que. Yo haga. Una. Un diseño cualquiera. No van a ser tutoriales. Sino que simplemente va a ser un diseño cualquiera. Y me gustaría que usted y yo. Pues platicáramos un poco más. ¿Cómo vamos a platicar? Pues obvio. A través de los comentarios de YouTube. Y pues nada. Eso. Eso. Me interesa. Increíblemente. Escucharlo. Y pues. Espero. Lanzar muy 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 pronto. Esta. Esta nueva sección. Hace algún tiempo. También le comentaba yo. Que quería abrir una cuenta de Patreon. Definitivamente. Si la voy a abrir. Va a ser en estos días. Así que. Yo le aviso. Por si. Pues quiere colaborar conmigo. Si no sabe que es Patreon. Pues es un lugar en donde usted. Llega. Y si le gusta mi trabajo. Y si le gusta mi trabajo. Colabora con una cantidad simbólica. De forma mensual. Y pues nada. Eso. Y es algo absolutamente. Uno. Simbólico. Y es absolutamente. Dos. Y lo más importante. Voluntario. ¿Sí? Pero yo le aviso. Con tiempo. Nos vemos la próxima semana. Espero yo. Si quiere. El archivo SVG. De lo que hemos hecho el día de hoy. Pues no tiene más que acercarse. Al blog. Diseño Libre. Esto es. Aguatemala2. Dos. Dos en números. Punto blogspot.com. Y ahí va a haber un link. Para que usted pueda descargar el archivo SVG. También. Si le ha gustado el video. Dele like. Compártalo. Para que pues. Cada vez. Hayamos más personas. Pues que. Utilicemos. Este tipo de software. Tan 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 maravilloso. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues también. Las direcciones están en la descripción del video. Y en el post. Del blog. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Al software libre. Al software libre. Al software libre.